A pocos días de realizarse las elecciones regionales en las regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua, el calendario electoral se cumple en tiempo y forma. En Bluefields, ya los partidos políticos presentaron listado de miembros de las juntas receptoras de votos y fiscales. Cumpliendo el calendario electoral, ya pasamos el proceso de enlugamiento de los miembros de las juntas receptoras de votos. Ya recibimos por parte de todos los partidos políticos la presentación de los estados de fiscales con su documentación. Ya estos se están tramitando. Ahora vamos al proceso de lo que sería la capacitación y la juramentación de estos miembros de las juntas receptoras de votos. ¿Contaron con todos los requisitos? En algunos casos sí, en otros casos hay algunos problemas que algunos partidos presentaron a las mismas personas y eso pues tendrá que revisar a nivel nacional donde se están haciendo las acreditaciones de los fiscales. ¿Aún no se han acreditado? Las acreditaciones nosotros tenemos que recibirlas de parte de nivel nacional y las estaríamos entregando el 20 de este mes. Es la fecha que nosotros en el calendario tenemos para darle su acreditación a cada partido político. SEDECA prepara 600 acompañantes electorales que tendrán acceso a las juntas receptoras de votos de todos los municipios de la región autónoma del Atlántico Sur. Vamos a desplegar 600 acompañantes electorales y ahorita vamos a desarrollar el proceso de educación ciudadana. Vamos a hacer una campaña que se llama Me Empodero, Me Preparo e Incido. Y el día de las votaciones vamos a estar, desde que se abren las juntas receptoras de votos, nuestros acompañantes electorales van a estar dentro de sus juntas receptoras de votos. Vamos a presentar tres conferencias de prensa sobre el desarrollo del proceso de las votaciones y después de que el Consejo Supremo Electoral emita sus resultados, nosotros vamos a producir un informe independiente. Además, 58 jóvenes funcionarán como procuradores electorales, los cuales se desplegarán este 2 de marzo a los municipios de Cucarajil, Corn Island, Laguna de Perlas y El Tortuguero. Van a estar en dos fases, van a estar dirigiendo también a la población en que juntas receptoras van a votar, pero es el proceso, tanto interno como externo, que van a ellos a estar observando. Ellos van a tener su ficha de observación, a qué hora inicia, por qué no inició, este sí tuvo completa la mesa, todo lo que tiene que ver con la movilización de un día de elecciones. El sentir de los pobladores costeños con respecto a las necesidades básicas que los futuros concejales regionales deben dar solución se centra en la parte económica de empleabilidad. Lo que esperamos como jóvenes es que los posibles concejales regionales que queden trabajen de una manera eficiente, que promuevan el desarrollo de nuestra región y la participación más activa de todos los jóvenes en la toma de decisiones desde diferentes cargos, en instituciones. Trabajo, necesitamos trabajo, necesitamos promover carreras técnicas que promuevan las capacidades de nuestros jóvenes, que ya sabemos que somos muy capaces y tenemos muchísimas de esas, pero necesitamos el empujoncito y el apoyo de estos políticos para que nos impulsen y de esa manera seguir aportando al desarrollo de nuestra región. No tenso, digamos, sino que calmo, no sé qué pasa, ¿verdad? Será que los partidos no tienen suficiente dinero para su campaña y aunque así fuera, yo he oído a muchas personas que dicen que no hay que votar. Para mí sí hay que votar. ¿Por qué? Porque el voto es necesario. No para mí, porque no voy ni a aconsejar ni de nada, pero sí para los demás partidos. Desde Bluefields, Darlene O'Meor, NotiVoz.